Un nuevo día, una nueva oportunidad de amar y de sentir el amor de Dios, que como este sol nos ilumina, nos calienta, nos coviga, nos conforta. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versos 51 a 59. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaría para conseguir alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús los reprendió. Señor, hoy puedes seguir reprendiéndonos. Porque, como tus apóstoles, nosotros seguimos pidiendo castigo, venganza con aquel que no cree, con aquel que piensa distinto, con aquel que de pronto nos ha ofendido, con aquel que quema iglesias, con aquel que tira piedras, con aquel que nos insulta, con aquel que nos abandona. Y tú en el Evangelio reprendes y dices, no es mi método, no es el método del reino de Dios. Porque nos quieres insistir, es el perdón, el amor, la concordia. Es aprender a vivir como hermanos. Diferentes, sí. Distintos, sí. Pero odiándonos, no. Porque no es un método que dé crecimiento en la fe. No es una manera de dar a la vida una mayor fuerza. Por eso, Señor, reprendenos. Sí, todavía somos muy vengativos. Todavía tenemos muchos resquemores y odios. Todavía queremos castigo sobre todo aquel que no está en el camino. Pero tú quieres es el amor, la concordia y cada día crecer en tu amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video